¿Qué es la mano de obra extranjera? Hasta ahora no hemos podido prescindir de eso. ¿Por qué asumir que en el futuro sí por el simple hecho de que Luis Abinader entiende que así será? Eso dirá usted. Pero miren, esto es más complejo. Porque cuando yo veo a Luis Abinader haciendo alusión al cese del uso de mano de obra haitiana en nuestro país, yo lo que veo es a un hombre que ha sido derrotado por la situación y el conflicto de aquel lado. Lo que veo es a un hombre que se ha desengañado a sí mismo, ha visto la realidad. Es un hombre que pensó que cerrando unilateralmente la frontera, unas cuantas semanas el tema se resolvía. Con toda seguridad, aunque yo no estuve ahí, él y unos cuantos se dijeron, presidente, esa gente necesita eso. Si usted le cierra la frontera tres semanas, ellos no aguantan eso, presidente. Pero ni el presidente ni esa gente hicieron el siguiente cálculo. Ese país ha vivido en la estrechez económica durante siglos. Ese país ha vivido de la necesidad durante 100, 150 años y aún sigue en pie. No es verdad que porque le cierren tres semanas la frontera se iban a doblegar. O sea, la historia les respalda. Su propia historia habla por ellos. Iban a resistir eso, como han resistido estos doscientos y pico de años. Entonces, el presidente, derrotado, no le queda más que hacer un comentario que surge también fruto de otra rabieta momentánea. Que dice, ok, está bien, van a seguir con eso. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es que, en vez de cerrar la frontera, no vienen para acá a trabajar. No van a trabajar aquí. Sí, pero esa reacción espontánea surge de Luis Abinader derrotado, que tampoco calculó o ha calculado que eso es encender el botón del pánico en los empresarios que tienen años ya acostumbrados a ganar dinero asumiendo la variable de la mano de obra haitiana en su ecuación. Y que de la noche a la mañana usted no puede desmontarle eso, que es incluso antinatura. Ya sea empresario o llámese como se llame, sea lo que sea, usted a un ser humano no puede cambiarle las cosas de un día para otro. Tiene que llevarle una solución. Entonces, cuando él dijo eso, se convirtió literalmente en el director de campaña de Leonel Fernández. Porque al tocar esa tecla de pánico, Leonel Fernández, en el momento que escuchó eso, simplemente se frotó las manos. Bien, hay una parte del país que apoya el cierre de la frontera, yo entre ellos. Pero hay que ver cómo las cosas van evolucionando y evolucionan de una manera tal que unas cuantas erratas que cometió de manera ingenua el gobierno le están dando duro. Por ejemplo, la supuesta victoria diplomática, cuando se logró la aprobación de la ocupación de las tropas de Kenia, desconociendo la realidad interna de ese país, política, social y económica. Política porque la oposición le sacó capital político a eso para sonar al gobierno de Wilhelm Ruto. Social, porque la gente se sensibilizó. Los kenianos no querían que sus tropas, sus policías, fuesen recibidos en un país por un tal barbecue que dijo, desde que pisen el plomo con ellos. Llevando, ¿eh? Y económica, porque Estados Unidos, que garantizó los 400 millones, al final del día solamente puso 200 millones. Entonces, usted podía pensar, bueno, políticamente, social y económicamente, ¿quién garantiza esto? Respuesta, nadie. Entonces, el presidente no tenía por qué ir de fascineroso, de alegre, de ligero, a estar en la victoria diplomática de RD. No, 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 nada que tenga que ver con Haití, señor. Se lo atribuye a usted. Suelte su en banda. Entonces, ese fue un error, que inmediatamente se supo que Kenia no venía. Incluso la gente que le hizo el coro al presidente en la sociedad estaba, pero yo vi ahora. ¡Vergüenza ajena! Entonces, esos errores le van pasando factura al gobierno. Y Leonel Fernández, que sabe en sus encuestas que está en segundo, lo aprovecha. Entonces, que Luis Abinader cometiera ese error, es la manifestación de un hombre que está derrotado. Esa declaración fue algo espontáneo. Así como queriendo liberarse de algo fruto de otra rabieta. Y vamos ahora a soslayar. Vamos a disociar el aspecto humano. El individuo que se siente burlado. El individuo que se siente humillado. Vamos a olvidar eso. Atentos a que es político, empresario. No, 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 es un ser humano. Y Luis Abinader está buscando desesperadamente la manera de devolverle el golpe a los vecinos en torno a las humillaciones que él siente que ha experimentado. Eso es lo que está pasando ahora mismo, señores. Ni más ni menos. Luis siente que el vecino no lo respeta. Y yo entiendo que él debería procesar lo siguiente. Usted le está pasando el filtro de una sociedad civilizada a una que no lo es. Entonces, presidente, suelte ese pique, libérelo, deje eso que usted está tratando de entrar en juicio con niños, con muchachos, con adolescentes soberbios que no conocen lo que significa, por ejemplo, la palabra empeñada. Porque de aquel lado es muy escaso lo que hay de civilización, señores. Entonces, el presidente está somatizando esto de muy mala manera y se lo está cogiendo personal. Oigan bien, se lo está cogiendo personal. Desesperadamente está buscando cómo darse a respetar con los vecinos. Claro, puerco se conocerá acá en Javilla. No significa esto que mañana el presidente va a ordenar tan, 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 no, 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 nada de eso. A ese nivel no llegamos, pero él quiere públicamente hacer algo que cuando la gente lo sepa diga míralo ahí, míralo ahí. Entonces, cuando él habla de el final de la mano de obra del vecino país, él lo que está es exteriorizando una manera desesperada de darse a respetar. Pero eso tiene una factura política porque lo dijo el presidente. Leonel Fernández lo sabe. Y con esa declaración él lo que hizo fue acercar a empresarios medianos y grandes a Leonel Fernández. Esto es, señores, impolíticamente correcto reflexionando y analizando la realidad de República Dominicana. Les recuerdo que tenemos nuevo proyecto, se llama Foco Público. Entren a Foco Público en YouTube y suscríbanse al canal. Es nuestro nuevo proyecto junto a la Quinta Pata de Radar. También donde se cae el show, el otro canal y este impolíticamente correcto. Gracias por llegar hasta parte final del comentario. Nos vemos en el próximo. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Señores, la Farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una Farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Yo me llamo Julio Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio ya la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos, yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del Otodón. Me fueron los 50 mil, después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el Otodón, con el millón de los sábados.